Bien, el día de mañana las Fuerzas Armadas de Honduras estará realizando la segunda caminata ecológica en solidaridad tiempos de pandemia desde el sector de Inminaciones de la Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, donde estará participando todo el personal de la institución castrense, el escalón superior. Invitamos a la población, jóvenes, adultos, que nos puedan acompañar, ya que es una caminata que va a ser un recorrido desde el sector de la Colonia 21 de Octubre, San Felipe, el Boulevard Los Próceres, la antigua Penitenciaría, sector de La Hoya, el Estadio Nacional y va a finalizar en el Cerro Juan Alaines con una campaña de reforestación. Durante el recorrido se estarán recolectando todo el tipo de desperdicios, basura, plásticos, a través de dos camiones, volquetas, que son los que encargados de venir recogiendo los desperdicios, hacer un correcto reciclaje, fomentar también los valores de conservación de nuestras áreas verdes, nuestros bosques y algunos parques es parte de la finalidad. Esperamos nos acompañen, ya que es una caminata muy importante ecológica en tiempos de solidaridad y pandemia a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos, suerte en la caminata y nos vemos en el Guadalaires. ¡Gracias! Así es amigos de las redes sociales, continuamos en esta caminata ecológica 2021 a beneficio de las fundaciones contra el cáncer que realiza siempre la institución militar. Vemos en estos momentos cómo masivamente caminan parte de la institución militar. Importante destacar la ruta que llega hacia el Cerro Juan Alaines y que ya ha iniciado aquí por el Boulevard Los Próceres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!